Los 5 mejores cortavientos para futbolistas Las ULsport Team Pro Essential medias de equipaciones son simplemente increíbles. Las he usado para jugar fútbol y son muy cómodas, no se caen ni se deslizan mientras corro. Además, tienen un ajuste perfecto y se ajustan muy bien a mis pies. La calidad es impresionante, he lavado las medias varias veces y están como nuevas. Los colores también son muy vivos y no se desvanecen con el tiempo. En general, estoy muy contento con mi compra, y definitivamente las recomiendo para cualquier persona que busque unas medias deportivas de calidad. He estado usando los calcetines de fútbol Puma Teango Al 23 Sleeve, y tengo que decir que estoy muy contento con ellos. Las mangas me permiten ajustar el calcetín a mi pierna y evita que se deslice mientras juego. Además, son muy cómodos y me mantienen los pies secos y frescos durante todo el partido. También aprecio el diseño atractivo y la calidad de construcción duradera. En general, recomendaría estos calcetines de fútbol a cualquier jugador que busque comodidad, ajuste y rendimiento. Acabo de comprar la SulSport Stubz en Senior Medias de Equipaciones Hombre y no puedo estar más contento. La calidad del material es excelente, son muy cómodas y ajustadas al pie, lo que permite un mayor rendimiento en el campo. Además, el diseño es atractivo y queda perfectamente con el resto de mi equipación deportiva. Sin duda, recomiendo estas medias a todos aquellos deportistas que buscan calidad y estilo en su ropa deportiva. Estoy muy contento con los calcetines Erima Basic Tube para niños. Son muy cómodos y perfectos para deportes. La longitud es ideal y se mantienen en su lugar sin resbalar durante los juegos. Además, se sienten muy suaves y transpirables. Estoy seguro de que durarán mucho tiempo gracias a la excelente calidad de los materiales. Definitivamente los recomendaría a cualquier padre que busque calcetines deportivos duraderos y cómodos para sus hijos. Me han encantado. Compré las medias deportivas HAKO UNI en un pack de uno, y no puedo estar más satisfecho con mi elección. Son cómodas, ajustadas y transpirables, lo que me permite practicar deportes sin tener que preocuparme por el sudor. Además, no se deforman después de varios lavados, lo que es una gran ventaja. También me gustó que sean unisex, por lo que las puede compartir con mi pareja. Definitivamente, recomendaría estas medias a cualquiera que busque un calcetín deportivo de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.